Mucha gente que en el templo, mucha gente que en el templo se está preguntando Que como de aquí se gozan ellos, no se están gozando Si tú no has sentido el gozo, un consejo quiero darte Que le alabes con las palmas y verás que el fuego hay Ese diablo está pisado, lo tenemos derrotado Ese diablo está pisado, lo tenemos derrotado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hermano, ¿qué es lo que tienes? Dime qué es lo que te pasa Hermano, ¿qué es lo que tienes? Dime qué es lo que te pasa Que antes tú le adorabas, dentro y fuera de la casa Yo quiero decirte algo y no eches para atrás Yo quiero decirte algo y no eches para atrás Sigue adorando a Cristo, echa fuera a Satanás Sigue alabando a Cristo y echa fuera a Satanás Ese diablo está pisado, lo tenemos derrotado 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 Dani, piso de la cabeza La cabeza La cabeza La cabeza La cabeza El Música Música